¡Oh! Esos túneles, esos caños están bien chidos. Tengo que hacerlos en la cancha, sí. Se ven súper complicados, ningún defensor se la va a saber. Es más, voy ahorita mismo a hacerlos, claro que sí. ¡Suscríbete! Así es, cracks, ya no estén batallando con más túneles, caños, panas complicados de realizar para sus partidos de fútbol. Mejor quédense y aprendan estos cinco que son bastante fáciles, muy efectivos y que, por supuesto, te puedes aprender de forma súper sencilla. Sin más por agregar, ¡empecemos! Vamos con el primer movimiento, cracks. Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente mover el balón hacia nuestro lado no dominante. Dejamos que avance un poquito y de inmediato, de un solo salto, un pequeño brinco, alcanzamos el balón. Lo regresamos y rematamos con el pana entre las piernas del rival. Así de fácil, así de simple, crack. ¡Suscríbete! segundo movimiento es para aquellos que les gusta tener un poquito más control de balón para aquellos que les gusta pisar el balón y sentirse seguros aquí simplemente vamos a mover el balón con nuestra pierna dominante en dirección hacia la de apoyo que sería la no dominante frenamos justamente con la espinilla de forma cool, de forma chévere y cuando el rival se lance hacia nosotros movemos el balón de una forma muy rápida en dirección entre las piernas del rival y 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 Tercer movimiento cracks, este te lo recomiendo para que lo hagas por la banda Ya que vamos a ir conduciendo el balón en dirección hacia el rival por esta misma línea Y de inmediato lo frenamos bruscamente de tal manera que nuestro cuerpo quede un poquito más adelantado Esto generará que el rival se pare un poco sus piernas Y aquí lo único que tenemos que hacer es mover el balón hacia él para hacerle un bello y hermoso túnel Vamos con el siguiente movimiento amigos míos Lo que vamos a hacer aquí es totalmente perfilarnos hacia nuestro lado No dominante, movemos el balón en dirección hacia nuestro pie de apoyo De tal manera que este rebote en la parte interna del mismo Una vez que hizo esto el balón se adelantará un poco Lo que vamos a hacer es dejar que se adelante, alcanzarlo súper rápido Lo regresamos y redireccionamos hacia el rival Haciéndole un súper túnel, un súper pana, un súper caño Que a cualquiera le puede salir No, 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 no este último skill te recomiendo que lo hagas sin movimiento cuando no vayas corriendo con el balón cuando sea un versus de uno contra uno aquí lo que vamos a hacer es una pequeña finta un pequeño engaño realizaremos una bicicleta hacia afuera para que con este pequeño movimiento el rival se saque de onda no sepa qué estás haciendo y de inmediato con el otro pie lo que vamos a hacer es pisarlo de forma lateral de tal manera que este rebote en nuestro mismo pie quedando al final de cuentas en el mismo lugar para que simplemente cerremos con broche de oro dando un pequeño toque con parte interna en dirección hacia las piernas del rival que obviamente ya habrá separado en este instante cracks hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya gustado por supuesto no olviden dejar su poderoso botón de like apoyando el vídeo y también su gran comentario sobre qué les pareció el vídeo y qué próximos trucos jugadas quieren aprender aquí en titanes por supuesto no olviden seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos subiendo vídeo todos los días contenido de fútbol que no te debes de perder síguenos en todas nuestras redes si es que quieres ser el chico más cool que hable de fútbol bueno cracks nos vemos en un próximo vídeo yo soy capi cuídense mucho va de fútbol bueno y